muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy me congratula hoy me 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 alegro de deciros que voy a traer un jueguecillo de trazos y de red mountain que antes que nada muchas gracias a jc y a juan por por bueno por facilitarme un código en este caso también a playstation talent por facilitarme the crown of goo un juego que tiene muy buena pinta un juego que sale el viernes 24 pero probablemente vosotros lo estaréis viendo el día 21 y la verdad que el juego tiene muy buena pinta es una mezcla de muchos juegos y ahora vamos a ver en los primeros pasos impresiones en el tutorial y probablemente también os traiga una versión de el juego completo vale desde el principio hasta el final en un único gameplay así que ahora vamos al lío vamos a una nueva partida vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se siente vamos a ver el arte vamos a ver todo vale así que vamos al lío bueno vamos al lío vamos a empezar la partidita vale no hay no hay acabo de descubrirlo ahora mismo vamos a ponerlo en modo titi ahora mismo os explico ahora mismo todavía no se ven los trofeos yo sé ya yo he conseguido ya sin querer algunos forman parte de la historia pero no os puedo decir si la partida que iniciemos hay que iniciarla los que vayáis a poner 100% a conseguir el platino hay que pasárselo en algún nivel vale porque todavía no se puede ver los trofeos para que no haya spoiler y tal así que yo en principio voy a jugar con una experiencia suave y ligera para disfrutar un poco del juego de los puzzles un poco de todo y si requiere y si requiere pues que vuelva a empezar una partida en algún nivel de dificultad en concreto para conseguir el platino pues habrá que estudiar la posibilidad vamos a ver como siempre impresiones primeros pasos tutorial y demás venga empezamos este guardián está sin energía desde hace mucho tiempo hola y este estandarte os digo y os explico vale el juego probablemente ahora ahora mismo vosotros lo estoy viendo con algunos bugs me han comentado que hay algunos bugs que hay algún tema de rendimiento y demás que estará solucionado con un parche de salida del día uno por ejemplo en la partida anterior que empecé vale lo tengo que explicar justo se me ha ido la luz y como grabo de una forma todo lo que estaba grabando se me ha ido al garete que ocurre tengo que empezar de nuevo no había avanzado mucho pero sé que aquí si le se me ha bugueado y a mí no me sale vale así que entiendo que que no la puedo medio mostrar así que nos piramos hola vieja amigo veo que te has liberado de tu gran condena han pasado muchos años y el mundo que conocías ha caído en desgracia si quieres salir de aquí no pierdas tiempo sigue cruzando las estructuras flotantes no olvides coger uno de esos tectones serán muy útiles para activar algunos mecanismos y para comunicarnos ok adelante que estás esperando sal de aquí recupere tu corona y arregle este desastre es como un rey entiendo vale aquí aquí había un coleccionable vale que entiendo en la partida nueva puedo volver a cogerlo de nuevo ahí está tenemos aquí un primer coleccionable componente robótico los coleccionables van a ser unos pocos vale van a ser unos cuantos no muchos pero unos cuantos vale cogemos esto ya bueno con un texto en tu poder puedo comunicarme contigo en cualquier lugar ahora trata de poner esos perestales en su sitio este primer puzzle es para niños de tres años vale entiendo no hay problema habrá puzzles peores seguramente os lo digo yo y aquí igual que tenemos estamina para correr no tenemos estamina para para lo diré para trepar los que construyeron esta misión crearon guardianes aprovecha la oportunidad para estirar los músculos y desarte de ellos vale este es el tutorial él es uno para bloquear el ataque vale pues ya voy a reventarlo vale este se muere y nos piramos no aquí ahora vale esta parte si la conozco porque 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 sí vale bien hecho seguramente está protegiendo algo de gran valor acércate a saltar y reclamar poder que legítimamente te pertenece ahí vamos a tener ahora un momento que antes no he visto una cosa aquí que quería ver hay algo ahí pero creo que no es relevante vamos a coger el poder sería el poder del viento aquí tendríamos nuestro primer trofeo relacionado con la historia vale que hasta aquí es donde he llegado no he llegado a más gracias a dios porque si no unas primeras impresiones que ya no son unas primeras y son unas segundas serían un poco estafa pero la verdad que que por ahora el juego muy bien tiene un te sientes bien verdad ahora estás un paso más cerca de recuperar tus poderes poder del viento vale ya tengo como el doble salto efectivamente vale el juego la verdad que tiene un tiene un arte aquí hasta el juego tiene un arte así cómico caricaturesco que no está nada mal no está nada nada mal voy a ver eso aquí me aquí me he caído ante no sé si forma parte entiendo que no ahí está vale perfecto vamos a ver aquí es donde sí me he caído ante creo no creo que aquí es donde me he caído antes que no sé si me tenía que caer sí o sí sí entiendo que me vale vale entiendo entiendo que me tenía que caer vale como parte del tutorial porque antes me caí y dije tío soy gilipollas o qué pues no no soy gilipollas es que me tenía que caer me tenía que caer como parte del tutorial joder y yo estoy asustado me rayé muchísimo porque digo tío soy tonto que me caigo en la primera plataforma que veo venga vamos a ahora ahora vamos a coger ahí otro coleccionable vale vale perfecto le ponemos eso eeeh what the fuck ahora sí me he caído tío donde me hola ha cogido perla ahí en la esquina vale la pantalla carga ha cogido perla ahí en la esquina vale el coleccionable me lo ha guardado he cogido perla ahí en la esquina vale perfecto 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 y perfecto estupendo ahora tenemos aquí un pavo que hay que reventarlo fiamos objetivo vale le disparamos un golpe de aire vale vale por ahora bien al carajo el eso vale voy a reponerme un poquito de vida ah pues sí sí se gastan vale pensaba que no se gastaban vale por ahí puedo subir aquí tenemos un cofre que nos dan entiendo otro coleccionable nos dan estas tatuillas estas reliquias vale aquí tenemos tenemos más de estos ahí ahí hay un mono hay otro mono tío eeeh es que no sé para dónde ir tío puedo ir para adelante vamos a ver están bugueadas ahora las tatuillas los estandartes antes también había otro o es que como ya lo he habilitado antes ahora no se me habilita no lo entiendo si a la vez que empiece un juego debería de poderse no lo sé vamos adelante no me jodas no me jodas compadre vale interactuamos en el teletransporte habría trabido un mono tío pero qué hago con ese mono tío me gustaría probar cosas me gustaría haber ido aquí tengo dos ibis para luchar entiendo ¿no? sí abrir menú abrir menú ¿qué hago? va 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 perfecto vale hasta ahí bien voy a reponerme de vida un poquito aunque sea me gustaría que se repusiera que se repusiera más ah, vale, vale si dejamos pulsado se repone más fuerte vale hay que hay que dejarlo pulsado y se repone bien ah, vale, aquí, 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 aquí ¿what the fuck? joder va a ser un juego jodidillo vamos a tener que estar pendiente ten cuidado con los drones ten cuidado con los drones los usé para construir estas enormes estructuras soy inofensivo siempre que evite sus rayos vale ¿y qué hago, loco? ah, vale, vale, vale lo pillo, lo pillo, tío voy a esperar que suba corre vale, por ahora bien pero, 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 pero sube corre vale vale, equipo ahora, ¿eh? vamos corre vale, bien bien, bien bien, me gusta bien vale, hasta aquí, bien aquí podemos seguir imagino que nos podemos agachar pero quiero subir a ver si hubiera algo arriba algún coleccionable vale, aquí hay un estandarte sí parece que como los estandartes los he habilitado los monolitos solo los puedo habilitar entiendo aunque si empieza una nueva partida no sé por qué no me dejaría habilitar los nuevos monolitos pero monolitos que ya he activado monolitos que no me deja activar como aquí no había llegado pues sí me deja activarlo ¿vale? una vez liberado Wu sabe que tiene que recuperar la corona y restaurar el orden natural a toda costa y luchar a vida o muerte con quien se oponga a su progreso tienes que recuperar la corona de Wu ok pues vamos a ello vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a tener ya os digo yo que otro trofeito va a ser conseguir desbloquear todos los estandartes seguro eh tres ¿eh? vale perfecto saltar no es lo único que puedes hacer con tus poderes lanza un golpe al aire comprimido contra esas ramas vale hostia pues es muy bueno el juego joder no me jodas tío muy interesante tío ¿eh? ¿cómo llego yo ahí? yo no llego ahí ni de coña os lo digo ya ah sí llega sí llega sí llega hermano sí llega hostia que tiene ahí abajo hay un coleccionable creo vale miedo a las alturas ¿esto qué es? has cruzado ahora mismo sin caer grande ahí abajo hay un coleccionable tío ¿veis? si queréis para que no os lo saltéis yo por ahora no voy a ir pero ahí tenéis un coleccionable por si queréis y aquí tío también hay algo ah vale 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 entiendo 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 bueno me voy a regar total entiendo efectivamente caparazón inscrito vale entiendo entiendo que no sé si voy a llegar creo que sí espero que sí vale me caigo loco perfecto tío estupendo vámonos ten cuidado porque el último guardante espera en esta estructura no será tan fácil como los anteriores tengo miedo en pares tengo miedo en pares vale que tengo que hacer que tengo que hacer ah vale tendré que romperle no que tengo que hacer tío no le puedo no no le puedo que hago tío ahora mismo tengo que meterme dentro no sé qué tengo que hacer tío que no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer tío vale voy para allá de nuevo no sé qué tengo que hacer vale imagino vale así le quito el escudo ahora sí ahora sí vale ahora what the fuck yo yo que me vas a amar que me voy a morir gilipollas vale 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 vamos a reponer te prisa loco tengo al lado déjame en paz pesadilla vale ah para habilitar eso también necesito maná ok perfecto te reviento no pero dale adiós te reviento perro por fin vamos haz de ahí debe llegar a la ciudad donde me tienen retenido si me sacas de aquí te ayudará a recuperar tu corona vale perfecto vale venga vámonos de aquí ¿no? y ahora me das otro trofeito ya y sería maravilloso ¿no? por ahora bastante bien bastante bien el tema de la movilidad bastante bien el tema de la lucha no se ve una lucha será que tampoco está una dificultad muy tocha pero la movilidad en las peleas hombre no vamos a comparar una movilidad de la pelea con Bloodborne por ejemplo pero pero bueno se siente relativamente bien vale estas dos no puedo vale no puedo hacer nada tendrás que activar ese mecanismo para poder llegar a la entrada de la cueva ancestral que conduce a la gran ciudad hostias ¿y qué hago? hola no sé lo que tengo que hacer tío será cuestión de ir probando porque la verdad que no 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 he visto nada no sé qué tengo que hacer así que vamos a ir probando además no nos muestra nada no nos está diciendo pero lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal ni idea o lo mismo lo he puesto ya bien y directamente no me lo está saltando no lo sé lo mismo tengo que ir a la puerta y ver lo mismo tengo que ir a la puerta y ver no lo sé lo mismo tengo que ir a la puerta es que aquí también hay what the fuck vale 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 y ahora aquí entiendo que le tengo que poner pero eh hostia pues este puzzle ya no es tan fácil como el primero tío os lo digo ya este puzzle ya no es tan fácil como el primero vamos a ver aquí a ver si esto sería una tabla no, no es una tabla no hay ningún tipo de guía tío en plan podría ser una buena idea comprobar bajo las estatuas de las escaleras de la entrada vale es como dos barras barra del medio y dos barras barra del medio tiene algo que buscar dos trozos what the fuck no sé si es esta o no pero hostia hostia chaval la piedra con símbolo parece estar partida en dos tendrás que buscar los trozos en la zona de detrás de la puerta pero si eso estoy haciendo loco what the fuck mira esta está aquí pero no me deja cogerla que no me deja cogerla tío tendrás que buscar los trozos en la zona de detrás de la puerta vale esto es lo que hay que formar entiendo que esto es lo que hay que formar vale que sería hueco hostia chaval hueco en medio barra hueco en medio vale que se está hecho no me deja hacer nada y aquí tengo que hacer hueco en los laterales hueco en los laterales vamos a probar hueco en los laterales no 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 puede ser hueco en los laterales tío hostia pues es que no puede ser es que no puede ser tío pongo primero este de arriba abajo plano plano abajo hueco en el medio y plano en el medio voy a probar aquí ni idea tío hueco en los laterales no puede ser no puede ser hueco en los laterales ah vale es que una vez una vez vale hay que comprobarlo hay que darle a la X una vez de arriba abajo tío pero no sé realmente no sé realmente hostia pues empezamos muy heavy eh con el primer puzzle eh hostia chaval muy heavy con el primer puzzle chaval os lo digo ya lo bueno que vamos a tener vida infinita pero va a estar jodido vale puzzle abajo puzzle abajo igual con el medio puzzle abajo vamos a ver si fuera este vale ahora si hostia es que y aquí la tabla está rota es plano arriba plano dos plano dos vale vamos a probar uno más plano dos plano dos y todo lo demás hueco en el medio vale plano dos y todo lo demás hueco en el medio vamos a hacerlo de revés de arriba abajo así sí vale al principio ha costado un poco pero pero bien y ahora el último como lo averiguo me queda uno tío ah ah joder tío estoy buscando estoy buscando cosas a lo loco tío estoy buscando cosas a lo loco vale hueco abajo de arriba hueco en el medio hueco abajo hueco abajo de arriba como plano abajo plano en el medio plano abajo plano abajo vale vale tío ha costado un poquitito eh compadre ha costado un poquitito pero bueno lo hemos hecho había que cogerle había que cogerle un poquito el rollo ha resuelto el enigma de los cristales perfecto tío y ahora ya puedo pasar entiendo voy a recuperar vida que no me fío ni un pelo vale venga eh vamos a esperar vamos a esperar a que salga de nuevo y saltamos que yo creo que podemos llegar pero podemos llegar de sobra he hecho ahí un harakiri en plan pensaba que no iba a llegar pero si si llegamos de sobra vale ok hemos llegado hemos llegado hemos llegado está muy guapo es un rollo puzzle plataformero supongo que pensó que escaparé tarde o temprano debo encontrar el camino tiene que ser aquí en el lateral bueno pues vamos para allá mira ahí hay una tabla vamos a leer este monolito y yo creo que lo dejamos por aquí con el paso del tiempo la corona retorció su razón y lo convirtió en un ser abominable quien hizo sufrir a todo el que se interpreciase en su camino asesinados y castigados puros y malvados sin mirar en su corazón vale perfecto esto estaría todo esto estaría subimos y aquí es muy importante que recordemos los controles porque si no si no tenemos los controles en la mente nos vamos al garete os lo digo ya os lo digo ya y aquí igual aquí corremos y le damos al círculo dejamos pulsado el círculo y aquí un coleccionable de caqueo que tú ya con la dinámica vas avanzando y te deja el coleccionable ahí detrás que mamone pues lo dicho gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nuevamente antes de despedirme gustaría daros la gracia por haberme facilitado el código gracias a los miembros del canal que no lo digo nunca pero siempre lo pongo ahí en el post final pues como agradecimiento y de verdad muchas gracias a JC muchas gracias a Juan muchas gracias a Red Mountain muchísimas gracias a todos por confiar en mí por dejarme que traiga el jueguecillo dos o tres días antes de la salida que recordad que sale el viernes 24 así que lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 chau